¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta video exposición vamos a empezar a hablar de la literatura medieval española. En este caso vamos a presentar un esquema general para conocer o recordar el contexto histórico en el que aparecerán los primeros testimonios literarios hispánicos. La literatura y la historia siempre van unidas. En realidad, todo acontecimiento es histórico, aunque cada uno ocupe su propio contexto o su propio plano específico. Esta introducción general histórica es necesaria para situar debidamente una serie de obras literarias de las que hablaremos en próximas ediciones. ¡Comenzamos! Cronológicamente, la Edad Media abarca desde el año 476 d.C. hasta el año 1453, en el sentido de la historia universal. Luego veremos que en España esa fecha se retrasa un poquito más. En el año 476 d.C. cae definitivamente el Imperio Romano, entre otras cosas debido a la invasión de los pueblos del centro de Europa. Y en el año 1453 se produce la conquista de Constantinopla por los turcos. Por si no lo recordamos, Constantinopla es el nombre histórico de la actual ciudad de Estambul en Turquía. Estambul o Constantinopla o Bizancio, como también se la llamó, fue la capital de distintos imperios a lo largo de su historia. Es un lugar geográficamente estratégico. Y podemos decir que en España el final de la Edad Media tiene lugar en el año 1492, con la caída del reino nazarí de Granada, la expulsión de árabes y judíos y el descubrimiento de América. A lo largo de todo el período medieval conviven en la península ibérica las tres grandes culturas monoteístas, la cristiana, la musulmana y la judía. A raíz de la expulsión de los judíos surge la figura de los judeoconversos, es decir, judíos que se convirtieron al cristianismo, al menos en apariencia, para evitar su expulsión. Con la invasión de los visigodos en el año 476 y la instauración de su capital en Toledo, la península vive un período de esplendor cultural. Su sistema de gobierno, el sistema de gobierno de los visigodos, se basa en la monarquía. Los visigodos no imponen su cultura, sino que asumen la cultura autóctona y adoptan el cristianismo como religión. Y asumen, además, la lengua, el latín, que era la lengua que se hablaba en el momento en que penetraron en la península ibérica. Además, y por otra parte, en el año 711 se produce la invasión musulmana de la península. Se inicia la conquista de prácticamente todo el territorio peninsular por parte de los musulmanes, pero una parte de la población cristiana o hispano-visigoda se refugia en las zonas del norte de la península, desde donde iniciará lo que comúnmente se ha llamado la reconquista, a partir de la batalla de Covadonga en el año 718 o 722, puesto que la fecha no es totalmente segura. La península ibérica se convierte en Al-Andalus para los árabes. En el año 1492 se expulsa a los árabes, tras un periodo de varios siglos de dominación. El último reino musulmán es el reino nazarí de Granada. En este mismo año, ya lo hemos comentado, se expulsa también a los judíos. Es el año que pone fin históricamente a la Edad Media. Y ya hemos comentado también ese intercambio cultural entre judíos, moros y cristianos en toda la península. Pero si cabe señalar una ciudad en el que este intercambio fue más evidente, más intenso, más rico y más provechoso, esa ciudad es Toledo. Lo que tenemos ahora es un cuadro que nos explica la situación general de la población o de parte de la población de la península ibérica, referida a los cristianos que se quedaron en territorio musulmán en el momento de la entrada de los árabes y los musulmanes que se quedaron en territorio cristiano cuando la reconquista avanza por la península. A los cristianos que estando en territorio musulmán, insisto, se los permite mantener la religión cristiana, se los llama mozárabes. El mozárabe también es una lengua, la lengua mozárabe, en la que están escritos los primeros testimonios de la literatura hispánica, las jarchas. Por su parte, los muladíes son cristianos que adoptan la religión musulmana. Por otro lado están los musulmanes en territorio cristiano, que forman también dos grupos, los mudéjares, que son árabes que mantienen la religión musulmana y los moriscos que, siendo árabes, adoptan la religión cristiana. En cuanto a la sociedad medieval, la división o estratificación en estamentos, en clases sociales, es de sobra conocida. Y lo más importante es que esa división se va a reflejar en multitud de obras literarias. En la nobleza se producen durante la Edad Media las relaciones de vasallaje, pero hacia el siglo XIV surge una nueva clase social, que es la burguesía, dedicada al comercio y a la artesanía. Esa clase social, andando el tiempo, terminará alcanzando el poder político y económico. Con respecto a la cultura, en la Edad Media surgen las primeras universidades. En España, la Universidad de Palencia, en el año 1212, y la de Salamanca, un poquito después, en el año 1218. Con la victoria de la batalla de las Navas de Tolosa, la reconquista adquiere un especial impulso y la lengua castellana se consolida gracias a la política de Fernando III. En cuanto a la mentalidad medieval hay que tener en cuenta, de entrada, el teocentrismo. Es un concepto que refleja a Dios como centro del universo, del mundo o de la vida del ser humano. La religión en la Edad Media adquiere una presencia en todos los órdenes de la vida. En España, uno de los aspectos con respecto al teocentrismo es la creación de la Inquisición, la Inquisición o tribunal del santo oficio de la Inquisición. Este tribunal, esta institución, fue un organismo con mucho poder, un poder eclesiástico muy elevado, instaurado por los reyes católicos y que sirvió durante varios siglos de control sobre la sociedad en cuanto a ideas, libros y conductas que no estaban en consonancia con el catolicismo. La Inquisición perseguía a los herejes y terminaba condenando a la hoguera a quienes no seguían las creencias católicas o se desviaban de ellas de algún modo o se interesaban por otras creencias distintas. La Inquisición quedó abolida oficialmente en 1812 con las Cortes de Cádiz, pero hasta 1834 esa abolición no fue real, con la regencia de María Cristina de Borbón, al inicio del reinado de Isabel II. No obstante, hay que recordar que la Inquisición se fundó en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o Albigenses. Por su parte, el clero tuvo un papel fundamental en el mantenimiento de la cultura en los monasterios mediante sus bibliotecas y sus famosos Escriptorium o Escriptoria, en plural. Es el lugar en el que los monjes se dedicaban a copiar manuscritos. En este sentido, recomiendo la lectura de la novela El nombre de la rosa, de Humberto Eco, en la cual se refleja este interesante aspecto medieval. Y por mi parte es todo. En este sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de EBAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima edición. ¡Gracias!